Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana y este es mi canal Ana Profumi. Hoy os traigo un vídeo completamente distinto a los vídeos que he hecho hasta ahora, pero que evidentemente tiene que ver con el aroma, tiene mucho que ver con el aroma. El otro día os preguntaba en Instagram si os interesaría el tema de la aromaterapia. Me dijisteis que sí, entonces pensé que realmente tenía que hacer este vídeo para explicaros unas cuantas cosas y porque creo realmente que os puede ser muy útil. Yo os voy a explicar mi experiencia personal y a partir de ahí evidentemente que todo el mundo decida lo que quiera y que piense lo que quiera. Solo recordaros que me podéis seguir en Instagram en arroba anacondosenes.profumi y que me haríais súper feliz si os suscribís a mi canal. Así que nada, vamos a empezar, os cuento un poquito de qué va, cómo lo he conocido, cuándo lo he utilizado, etcétera, etcétera, etcétera y a ver qué os parece. Bueno, en primer lugar deciros que como ya sabéis y además esto me lo ponéis mucho en comentarios, me decís ostrasanas que me gusta porque no intentas vender nada y tú explicas las cosas y eres sincera, ¿no? Pues voy a hacer lo mismo aquí, es decir, yo esto lo he probado, me ha funcionado y por eso lo explico, ¿vale? Es decir, y por eso os lo recomiendo y por eso hablo de ello, ¿no? A ver, en este vídeo o en esta parte de la aromaterapia de la que os voy a hablar intervienen dos factores, no solo la aromaterapia que también, obviamente, que por eso estamos hablando siempre de aromas en este canal, ¿no? Y seguimos así, pero también las flores de Bach. Se me acaba de caer un bote de perfume que tenía aquí de otro vídeo, pero no ha pasado nada, no se ha roto nada. Bueno, decía que os quería hablar también de las flores de Bach. Yo no sé si conocéis qué son las flores de Bach, seguramente, las habréis visto seguramente en alguna farmacia, venden de estas de rescate, no sé qué, que bueno, pueden ir bien, no pueden ir bien, esto ya no me meto porque no las he probado nunca, pero yo tengo que hablar de las veces que yo he probado las flores de Bach y de si me han servido o no me han servido. Entonces, yo os voy a contar mi experiencia propia, mi experiencia personal, que creo que es lo que es más útil al fin y al cabo, ¿no? Yo, el día que, bueno, la época más difícil de mi vida o el periodo o el momento más difícil de mi vida que yo he vivido hasta ahora fue la muerte de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que escribí un texto para leerlo cuando, allí en el tanatorio, en la ceremonia, y dije, guau, no lo podré leer porque lo estaba escribiendo y estaba llorando, y lo intentaba leer y estaba llorando, entonces dije yo, esto no lo puedo, es que no lo voy a poder leer. Una de las personas que vino al tanatorio fue justamente la persona, bueno, vino ella y su hija, que son las personas que hacen estas flores de Bach, y que son personas que las conozco de toda la vida, son de una confianza absoluta, por eso también me atrevo a hablar de ello en el canal, y son personas que hace mucho tiempo que trabajan con esto, ¿vale? Entonces, ella me dio una botellita y me dijo, mira, estos son, que es lo que tengo aquí, dice, esto es un remedio de urgencia, son flores de Bach, tú ponte estas flores de Bach, me dijo, las gotas y tal, en el agua, y ves tomando estas flores de Bach a lo largo del día, ¿no? Yo tenía, yo recuerdo que estaba como, bueno, pues como con una especie de desesperación, de incredulidad, de nudo en el estómago, de ponerme a llorar en cualquier momento, y entonces empecé a notar que tomándome esto como que me iba relajando, ¿no? Ella me, bueno, me dijo cuántas gotas me tenía que poner, cuántas veces lo tenía que beber, ¿no? Que hay que ir tomando, y empecé a ver que me sentía más serena, la palabra es esta, serena, ¿no? Es decir, no, evidentemente no me sentía bien, ni me sentía alegre, ni qué, no, 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 me sentía serena. Ella me dijo, dice, con esto, si haces lo que yo te digo, tú podrás salir a leer, ¿no? Y yo le dije, es que no voy a poder. Y ella me dijo, dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo estoy convencida de que tú vas a poder, pero yo voy a estar a tu lado, si en algún momento te rompes, no puedes o tal, voy a seguir. Dije, vale. Total, que salí y leí todo el texto. Además, mi madre, según mi hijo, mi madre y mi pareja dicen, no, no, es que has hecho las pausas, es decir, cuando estamos nerviosos y leemos algo, ¿no? Es eso, que vamos muy rápido o tal, ¿no? Dice, lo has leído completamente serena, tranquila, sin caer ni una sola lágrima, que mi madre dijo, yo no sé cómo has podido hacerlo. Y a partir de ahí dije, bueno, algo ha tenido que ver esto. Y a partir de ahí empecé a tomar las ruedas de Bach. Y a partir de ahí, cuando hay épocas, por ejemplo, inicio de curso, o épocas que estoy muy agobiada y tal, me tomo el remedio de urgencia, que siempre tengo, o bien unas gotas que ella misma prepara, porque tú le dices, mira, me pasa esto. Y entonces ellas, ¿no? Con las ruedas de Bach, crean una fórmula para ti, ¿vale? Esto es espectacular, esto también está en su web, y evidentemente, si queréis también que os lo personalicen, también. Yo os voy a dar la información, la web y todo, en la cajita de información. Pero que sepáis que esta aromaterapia tiene como base también estas flores de Bach, que están ahí, y que seguramente, yo al menos tengo muchas fenellas, y ya digo, es que las he probado y me han ido estupendamente, seguramente tiene que ver con esta efectividad que tiene, al fin y al cabo, esta aromaterapia, de la que os voy a hablar ahora mismo. Estas ampollitas que tengo aquí, que es lo que os voy a hablar ahora, que, evidentemente, pues son cada una, bueno, no, cada una de un color, ¿no? Algunas tienen distintos colores y tienen distintos aromas, ¿no? Y ahí vamos. Están compuestas por aceites esenciales y flores de Bach. Todos los productos son de gran calidad, es decir, lo que os digo, ¿no? Tú te puedes comprar unas flores de Bach que sean agua, ¿vale? Y ya. Y te puedes comprar flores de Bach que, evidentemente, pues, sean, estén bien hechas, ¿no? Evidentemente también el precio no será el mismo, pero realmente las que tendrán efecto serán las últimas, ¿no? Es decir, las que os he dicho, ¿no? Las que realmente, pues, ya os digo, las utilizas para algo concreto, ¿no? Y sabes que vienen de alguien fiable, etcétera, etcétera. Esto de aquí no es solo un ambientador, ¿vale? Sino que tiene unas funciones, digamos, terapéuticas, ¿no? Es decir, trabajan las energías, trabajan momentos de alteraciones que puedas tener tú o el ambiente que tengas alrededor. Y hay una, ¿vale? Para cada, digamos, bueno, estado o para cada alteración que tú puedas tener o para cada necesidad, mejor dicho, ¿no? Y cada una tiene sus propios ingredientes, ¿sí? Que ahora es lo que yo os voy a hablar. Como veis, ya digo, algunas tienen un ligero color, ¿vale? Este tiene el color rosita, este tiene el color verde, esta es transparente. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es hablaros de cada una de ellas, deciros qué trabaja, ¿sí? Esa botellita, por si os puede interesar alguna en particular. Esta de aquí, esta muestrecita es de 20 mililitros, ¿vale? La tenéis también de 5, de hecho tiene unos estuchitos monísimos, como un Discovery Set, ¿vale? Unos estuchitos de 5 mililitros que puedes ahí, son una cajita de 8, de hecho son 8 las ampollitas. Tenéis las de 20, pero creo que estas no se pueden comprar sueltas, una de 20, sino las de, tienen que ser más grandes, las de 60 y las de 100 mililitros, ¿vale? Las presentaciones son estas, en la web está todo, por si queréis hacer, si queréis echar un vistazo. Y nada, os cuento un poquito, cada una de ellas, qué aroma tiene y de qué va. Estaba buscando el mando, aquí está. Pues vamos a empezar por el primero, que es este de aquí, que es la Esperanza. Os dice que este ambientador, repito, es no solo un ambientador, regenera y calma, limpia y tonifica el ambiente después de una intensa actividad en una estancia. Especialmente indicado para salas de consulta, terapias, centros de reuniones y en general para aquellos espacios con alta afluencia de personas, el color es el azul y da, pues eso, seguridad, calma y limpia el ambiente. Yo este frasco, que lo tengo en grande, bueno en grande, sí, ahora no sé si es el de 60 o el de 100, lo he utilizado en clase. En clase, es decir, cuando ha habido... Yo, es que yo en mi mochila llevo mis flores de Bach y mi ambientador. Entonces, en algún momento que en alguna clase a lo mejor ha habido algún conflicto, alguna historia tal, cuando los alumnos se van, sí, he hecho un poco de este ambientador. Realmente el aroma es delicioso. Esto lleva bergamota, lleva creo margarita, me parece, y romero. Y el aroma es súper fresco, precioso y a mí me gusta muchísimo este de la Esperanza. Fue el primero que probé y realmente ya digo, lo llevo en la mochila, sí, es decir, así es. Da como una especie, pues eso, de calma, de paz y eso, ¿no? Muy indicado, pues en consultas, en lugares donde ha habido ciertas tensiones, ¿no? En casa, si tenemos una de esas visitas pesadas, ¿no? Que la energía, luego dices, la cosa está densa, este va estupendamente bien. La siguiente es la alegría. Si esta, si os fijáis, lleva también cristalitos. Aquí se junta las flores de Bach con la aromaterapia y algunas de ellas también con la gemoterapia. Esta de aquí, la alegría y cesta ambientador, nos ayudan en situaciones difíciles que nos dejan cansados, sin fuerza y con poca motivación. Los cristales que lleva son variados y da, pues precisamente, energía, vitalidad, alegría. Y el aroma de este, este es uno de los que me gustan más. Es, porque es, voy a hacer aquí una mezcla. Me encanta, lleva romero, clavo, cilantro, hilán, hisopo, pomelo y lima. El aroma es espectacular, ¿vale? Porque además es eso, es que además tiene un aroma, están haciendo unos ambientadores también que probaron para Navidad. Ahora creo que quieren hacer alguno para primavera y tal, que es alucinante. Es decir, usan estos aceites esenciales, ¿no? Para esta terapia o, no terapia, sino aspecto terapéutico, si quieres, ¿no? Para limpiar espacios y tal. Pero también, claro, o sea, los aceites esenciales están, bueno, crearon un ambientador para Navidad que era espectacular. Es decir, este de aquí, pues eso, si queremos vitalidad, alegría, buen rollo, este va estupendamente bien también para, pues eso, rociar en estancias donde queramos este. La siguiente es Amor. Esta de aquí lleva mandarina y sándalo, también es, bueno, es que me gustan todas. Véanme, quiero decir, también es una de las que me gustan más, pues es que me gustan todas. Dice, pensado y elaborado para generar un ambiente de amor y armonía, ideal para la preparación de un encuentro, una reunión y, en general, como ambientador de base, tanto en el hogar como en ambientes de trabajo. Tiene el color rosa, tiene un color rosita así pálido, no sé si se aprecia, no sé, pongo las manos peor todavía, no sé si se aprecia mucho, pero sí, tiene un color así rosita. Ya digo, ¿no? Si sabéis que vais a hacer una reunión y no sabéis muy bien cómo va a ir, ¿no? Porque, bueno, pues eso, queremos que las cosas estén bien, que no haya ninguna discusión, ¿no? Y alguna cosa de estas, bueno, pues esta del amor también va ideal, ideal. Y además es que huele divino, mandarina y sándalo, fijaos. Una pasada, mira, Chimo, también le encanta. Esta de aquí, alegría, la he descubierto, ay, perdón, amor, la he descubierto hace poco. Esta y realmente la estoy utilizando bastante. Me gusta muchísimo, muchísimo el aroma. Y la siguiente es seguridad. La de seguridad es ideal para relajarte, para descansar. Esta también va con algunas gemas, algunas piedrecitas. Es un aroma brutal. Buah, esta lleva, atención, ¿eh? Manzanilla, mejorana, naranja y lavanda. Si no podéis descansar bien, si notáis que tenéis el sueño así como muy ligero, que os vais a dormir, que estáis así nerviosas, tensas y tal, este es ideal, ¿eh? El de seguridad. Este ambientador nos ayudará a descansar mejor, se nota mucho en la lavanda. Ayuda a liberar ansiedades y miedos, estimula la calma del tejido muscular y proporciona confianza. Este también lo he usado. De hecho, se nota que ha bajado. Y es ideal, de verdad, para un descanso, para ya cuando, es eso, ¿no? Te pones en la cama y quieres, pues eso, ¿no? Desconectar, descansar. Es ideal, ¿vale? Esto os lo recomiendo si, ya os digo, si tenéis problemas, pues eso, ¿no? De descansar, hay gente que tiene insomnios, hay gente que no descansa bien, hay gente que tiene el sueño como muy agitado, ¿no? Que se despierta muchas veces. Pues realmente podríais probar con esta seguridad porque es la función que tiene para determinados espacios y va súper bien. Y si queremos todavía más calma, lo ideal es este fluir. Este fluir nos dice que da protección, relajación, tranquiliza, apacigua y ayuda con los miedos y a tener la mente en calma. Nos da paciencia y coraje, muy necesarios, y desarrolla la claridad mental y el autocontrol. Tiene efecto antidepresivo, antiinflamatorio, antiséptico, ansiolítico, calmante en general y del sistema nervioso y favorece la relajación. Este va súper bien. Por ejemplo, si hay ambientes, pues eso, ¿no? Que queremos hacer un poco de meditación en casa. Este iba muy bien. Me comentaron cuando, ¿os acordáis la época esta de las mascarillas, no? Que teníamos que ir a todos los días en mascarilla, muchas horas en el trabajo y tal, ¿vale? Pues este yo este no lo probé en la época de pandemia, pero de haberlo sabido y lo hubiese probado. Esto se rociaba un poquito en la mascarilla, ¿no? Y la gente como que estaba un poquito más... Eso es en el trabajo que lo teníamos que llevar tantas horas, estaba un poquito más relajada. Así que este Fluir es estupendo. Este Fluir lleva naranja, lavanda y verbena. El aroma también es espectacular y realmente me gusta mucho. Este es el color verde. Se ve, se aprecia. El color así más verdoso. Este Fluir, muy interesante también. La siguiente es La Fe. Que también tiene algunas gemitas, creo que... No sé, ahora lo miro. Sí, son amatistas. Me encanta la amatista. Está aquí. Este Fe dice... Aporta fe en la vida, calma la mente, ayuda en momentos difíciles donde se necesita tenacidad y perseverancia. Pues eso, ¿no? Es decir, cuando estamos preparando algo, cuando queremos algo, ¿no? Y nos hace pesado y perdemos la fe precisamente en algo, ¿no? Tenemos que perseverar. Pues este Fe, esta ayuda con la aromaterapia, seguramente, pues eso, ¿no? Nos servirá para seguir intentándolo, que muchas veces, ¿no? La Fe la perdemos por el camino. Esta es maravillosa y el aroma también de esta Fe. Esta Fe lleva sándalo, verbena, palo de rosa y mejorana. Es una pasada. Noto muchísimo este aroma. Es como muy cítrico y noto muchísimo la verbena. Ya digo, son aceites esenciales de alta calidad y se nota. Se nota porque cuando tú lo esprayas, ¿no? Lleva una verbena que ya quisiera muchos perfumes en la salida que llevan verbena a oler así, ¿no? Es decir, que es... Si os gusta la verbena, esto es, vamos, espectacular. No os he dicho que esto también, porque claro, esto no es un perfume para echarte a ti en los pulsos como nos echamos los perfumes. No. Pero sí que es verdad que te lo puedes como echar, ¿no? Así, muy como por encima para que te caiga, ¿sí? Pero no para ponértelo en la piel directamente, ¿sí? Es importante esto también porque no os lo había contado, ¿no? Es decir, necesito una dosis extra de Fe. Bueno, pues me he hecho esto alrededor y ahí que voy. Y para las que os gustan los inciensos y todo esto... Y todo esto, y todo de esto, no. Y todo esto, tenemos Sabiduría. Este es lo más espectacular que viene. Sabiduría. Buah, este lleva sándalo, incienso y palo de rosa. Este, para las que nos gustan los perfumes inciensados. Bueno, con incienso, que a veces me invento palabras. Hoy se ve que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para tirar las botellas de cristal cuando estoy grabando. Espero que no lo escuchéis mucho. Pero bueno. ¿Qué tiene esta sabiduría? Mirad, la sabiduría es para respirar esta introspección, Para hacer un poco de introspección. Favorece la meditación, la introspección, la inspiración y aspectos más espirituales del ser humano. Este también es de color... Bueno, de color. Es transparente, ¿sí? No tiene ningún color. Me encanta el aroma y es también espectacular. Y por último tenemos la Paz, que es de color lila, de color... Sí, malva. ¿Vale? Este de aquí tiene naranja y lavanda. El aroma es brutal. Además, es una naranja, tan naranja, tan real. Bueno, claro, es un aceite esencial de los buenos y es una naranja tan real que es espectacular. La Paz dice que va estupendamente bien cuando se ha vivido en un ambiente, ¿no? Alguna discusión, algún enfrentamiento muy violento, ya no digo violento, violento incluso verbalmente, una energía muy pesada para relajar el ambiente, para quedarnos bien, ¿no? Es esta Paz que es ideal. Ya digo yo, los aromas me encantan todos, pero realmente quizás el que yo encuentro no es el que me guste más quizás, pero el que encuentro más intenso, no sé por qué, es este de aquí. Es este de Paz. No sé si es que tiene que trabajar algo más intenso y entonces hay, no sé, o hay más, sencillamente es porque hay más carga de aceite esencial o ese aceite esencial es más fuerte, no lo sé, pero este es espectacular, el de Paz, de verdad, una pasada. Y este también yo me lo he puesto en la habitación antes de ir a dormir, aunque no haya habido ninguna tensión, pero solamente que, bueno, pues eso hace respirar esta paz, esta tranquilidad y ya digo, me encanta, me gusta muchísimo. Lo he puesto incluso en, así, por encima de las sábanas, ¿no? Rociado así, bueno, a cierta distancia, ¿no? Pero para que caiga y realmente me gusta muchísimo. Bueno, pues estos serían los ocho ambientes de esta aromaterapia que ya os digo, tenéis muchos formatos, podéis comprar este para probarlo si queréis, ¿no? Este set donde van estos ocho mililitros, ¿no? Para probarlos todos, para olerlos, para ver lo agradables que son, yo qué sé, si tenéis, pues eso no, consultas, si vais a, si tenéis un espacio en casa para hacer meditación, ¿no? Es decir, en cada caso os será bien uno u otro, ¿no? Entonces yo digo que, bueno, los que les probar tenéis estos packs, pero si ya sabéis, ostras, no, yo quiero este o quiero probar esto porque es lo que realmente necesito, bueno, pues sabéis que hay de 60, de 80, de 100 mililitros, ¿vale? En la web está toda la información, toda, absolutamente toda, si tenéis dudas también os dejaré mail de contacto para que preguntéis. Si queréis probar las flores de bag, que a mí ya os digo que me van estupendamente, pues también, ¿sí? Es decir que, ya digo, creo que, como siempre recomiendo cosas, yo os puedo recomendar un perfume, pues no, pues si esto, me sirve, me ha ido bien y no de ahora, sino que es que esto hace, pues mi padre hace, ahora ahora, cinco años que murió y hace cinco años que lo uso, ¿no? Quiero decir que, y bueno, ya digo, en periodos sobre todo que los necesito, llamo y digo, oye, necesito uno de estos porque sí, porque lo noto que ya estoy un poco fuera de sí, pues me van estupendamente bien. Cualquier duda que tengáis también me la podéis preguntar a mí, pero evidentemente yo os dejaré su contacto porque ellas os pueden responder evidentemente muchísimo mejor que yo. espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis encontrado interesante, yo creo que lo es y nada, nos vemos por aquí muy pronto.